En ocasiones he recibido clientes en mi oficina con grabaciones de conversaciones de personas que no tienen conocimiento que su conversación se estaba grabando para luego ser utilizadas en algún procedimiento legal. Es importante informarles que dichas grabaciones no pueden ser utilizadas en procedimientos legales y además constituyen un delito criminal. Esto constituye un delito menos grave que puede ser sancionado con una pena de cárcel de hasta un año y el pago de una multa de hasta mil dólares. Si usted desea grabar una conversación debe primero obtener la aprobación de la persona que será grabada en la misma cinta de grabación. Un ejemplo clásico de esto es cuando lo llaman a su casa o a un celular y la persona deja un mensaje grabado en la contestadora. Moraleja, no se deje llevar por la tentación, no grabe conversaciones porque le puede costar su libertad. Será hasta la próxima mis amigos, que pasen una bonita semana. Gracias. 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 Gracias.